Buenas tardes a todos, Corfopin les da la bienvenida a este nuevo webinar en donde vamos a tratar un nuevo tema para la parte técnica. Son las 3 y 6, está ahí estable la conexión, tenemos un aforo de 400 personas. Entonces, Jessica va a dar paso al inicio del webinar. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Jessica Zurita, moderadora de eventos online de Corfopin. En esta crisis y encierro que estamos viviendo en todo el mundo, Corfopin ha querido hacer una contribución a la comunidad con temas de gran aporte académico, con un selecto grupo de profesionales de Ecuador y Guatemala. El día de hoy, viernes 17 de abril, siendo las 15 horas, estaremos compartiendo con el máster Andrés Cabrera, el tema de metodología para la evaluación de ruido laboral. Seguidamente a las 17 horas, tendremos desde Guatemala, el tema de fotometría con drones con el ingeniero Leonidas Monterroso. La agenda que hemos destinado el día de hoy es la siguiente. Primero tenemos la presentación de Corfopin por parte del ingeniero Edgar Villasí. Seguidamente, el máster Andrés Cabrera nos estará compartiendo el tema de evaluación de ruido laboral. Y finalmente, tendremos un foro de evaluación con preguntas y debate. Es importante recalcar qué certificado de capacitación le estaremos haciendo llegar en el transcurso de la siguiente semana, a partir del día martes 21 de abril, al correo con el cual ustedes se inscribieron. A continuación, le doy paso al ingeniero Edgar Villasí, gerente general de Corfopin. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. La siguiente lámina, por favor, Andrés. Un gusto que nos acompañen esta tarde. Tenemos un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Como Corfopin, nacimos en el año de 1997. Estamos ya 23 años en el mercado de servicios empresariales. Somos una organización de servicios empresariales. Trabajamos en el área de capacitación y consultoría. Dentro de la parte de capacitación, estamos acreditados como organismo de capacitación en la CETEC. Tenemos varios temas en el área de gestión y en el área técnica. Y también estamos acreditados como una OEC, que es un organismo evaluador de la conformidad de las personas. Tenemos acreditados al momento 12 perfiles en diferentes áreas en temas de riesgos laborales, asistentes de seguridad, instalaciones eléctricas, soldadura, el área automotriz y el área de automatización industrial. Estas certificaciones están avaladas igual por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Y también podrán visualizar las certificaciones en la página del CENESIC. Siguiente, Andrés. Dentro del área de consultoría, contamos con un estar de consultores de primera línea. Trabajamos con los mejores consultores, yo diría, a nivel de todo el Ecuador. Contamos con más de 50 profesionales que vienen colaborando con Corjoping en el área de capacitación y de consultoría. También trabajamos con el área de gestión ambiental. Y desde el 2020 venimos trabajando en el área de ingeniería con drones. Un drone equipado con una cámara termográfica, la que nos permite hacer evaluaciones de líneas de transmisión, subestaciones, represas. Podemos hacer, bueno, un sinnúmero de análisis termográfico con el drone. Además, también este drone cuenta con una cámara RGB de alta resolución para lo que es levantamiento topográfico. Los servicios que venimos ofertando frecuentemente pueden vernos en nuestra página web www.corpopin.com Siguiente, Andrés. Bueno, un agradecimiento al ingeniero Andrés Cabrera por su aporte que va a dar este día en el tema de evaluación de ruido. Tiene su amplia experiencia en la parte de higiene industrial. Él es ingeniero mecánico. Tiene una maestría en seguridad e higiene industrial. Tiene su certificación en prevención de riesgos eléctricos y de la construcción. Fue docente de la Universidad Técnica de Ambato. Viene trabajando con Corjoping ya desde el 2012 en el área de consultoría y en el área de capacitación. En seguridad e higiene industrial. Un gusto tenerle Andrés compartiendo este día. Y le voy a dar paso y agradecerle por esa contribución que viene haciendo para Corjoping y para la comunidad. Bienvenido Andrés. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Recibamos salud extenso. Con todos los que prácticamente hoy día están fortaleciendo sus conocimientos. Estamos viviendo un estado de emergencia. Que todos deseamos que prácticamente esto vaya disminuyendo poco a poco. Que todos volvamos a tener ese rumbo natural de nuestras vidas. Pero hasta mientras podremos aprovechar justamente con estas capacitaciones, con estos foros. Que ayudan, ¿no? Y es un aporte a la comunidad. Como muy bien lo dijo, la importancia de los temas a seguir. Que los procesos de asesoría, consultoría, capacitación sean de forma muy técnica. Y bueno, también agradeciendo la invitación a Corjoping, al ingeniero Eder Villasís. Que siempre está en la vanguardia, ¿no? En este tipo de capacitaciones. Hoy día mediante vía online. Espero me sepan entender. También es un tema un poco extenso en realidad. Pero he tratado de diseñar unas diapositivas de lo más académicamente posible. Para que sea de su comprensión. Le agradezco mucho, ingeniero, su invitación. También a todo el staff de Corjoping. Que está haciendo un esfuerzo. Por hoy día también habilitar este programa, esta charla. Y a las demás personas que nos están siguiendo. Que espero también que esté bajo las expectativas de cada uno, ¿no? Que prácticamente el curso que vayamos a obtener. Que tengan no solo el conocimiento a la mano. Sino también que lo puedan aplicar en las empresas. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta charla. Como se les había mencionado. El tema es de evaluación del ruido laboral. En este caso vamos a ver ciertas generalidades. Fundamentos de la acústica. Algo sobre la física del sonido. Lo más sencillo. Lo más básico posible. Tenemos también los tipos de ruido. Clases de ruido. Cómo se clasifica. Porque de ahí depende mucho de la selección de los equipos de medición. La metodología a ocupar. Tenemos también metodología de evaluación del ruido. Ya propiamente en sí. Establecido en base a una guía que es la nota técnica de prevención. Hay bastantes normas en sí. Que nos establece un proceso de medición de evaluación del ruido. Puede ser la norma UNEMISO. Puede ser la norma CIC. Norma DIN. Incluso también ya tenemos una norma a nivel INEM. Entonces. Lo que yo les voy a enseñar hoy día. Es en base a una nota técnica de prevención. Justamente porque. Es del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo de España. Es una nota técnica. Preventiva. Que está. Al libre. Descarga vía online. Y que ustedes en sus hogares pueden descargarse el PDEIC. Entonces se pueden buscar como la nota técnica de prevención. 9.51. En el. En un buscador de internet. ¿No? Tenemos. Eh. Justamente. Les voy a enseñar dentro de esta metodología. De este punto 5. Eh. Cómo determinar un ruido global. O sea. Un ruido de fondo. Y cómo se puede también. Determinar la evaluación del ruido a nivel de los puestos de trabajo. Siempre que. Eh. Bueno. Se reciben los cursos de seguridad industrial. Lo. Lo que se considera es que la evaluación de los riesgos se lo hace por puesto de trabajo. Entonces. Hoy día vamos a seguir aplicando el mismo criterio. En este caso el agente físico será el ruido. Eh. Nuestro principal objetivo general. Es comprender la metodología. Y lógicamente. Es que. Esto nos va a servir para. Obtener un tratamiento adecuado de la información. Y. Establecer. ¿No? Un mecanismo de selección de la estrategia. Y. Lógicamente. Que esto es. Estatísticamente. Direccionable. La realidad de la empresa. Para poder tomar decisiones. ¿Sí? Los objetivos específicos. Eh. Conocer la física del sonido. Como yo les había dicho. Identificando los tipos de ruido. Estudiar los equipos de medición. Entonces ustedes se van a dar cuenta que. Eh. Los equipos que existen en el mercado. Eh. Deben cumplir con cierta normativa. Para que se considere un equipo laboral. Porque hay equipos de medición de ruido. Que son para mantenimiento industrial. Otros que son direccionados para el medio ambiente. Y. Lógicamente también para la parte laboral. Para la parte biológica. Y para la parte ambiental. Es lo que hay que considerar. Y. Tenemos como último objetivo. Analizar las estrategias de medición. Entonces yo aquí les. He preparado. Unos ejercicios. Que. Ojalá. Sea. Entendible. La funcionalidad. Eh. También. Les he dejado. Un. 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 Una molestia para el trabajador. Aquí dentro de las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, un artículo científico se menciona que el 60% de las personas, de los trabajadores, la capacidad laboral disminuye a nivel intelectual y el 30% a nivel físico. Estamos dándonos cuenta que la contaminación acústica puede generar un daño a la salud, puede provocar lesiones auditivas, también daños auditivos, que ya también les voy a dar unos ejemplos. En Estados Unidos se estima aproximadamente 35 millones de personas que están expuestas al ruido aquí en el Ecuador. Todavía no tenemos así un dato certero de esta exposición, pero somos una zona, al menos en la región, es una zona muy industrializada, que por lo general no. Tenemos una alta exposición a las máquinas, a los sistemas y que generan en realidad ruido, ¿no es cierto? A veces uno de los problemas de la contaminación acústica que se genera en las fábricas es el mal diseño a veces de distribución de plantas. Yo he visitado ciertos centros de trabajo que, por ejemplo, instalan las calderas o los compresores al interior de todos los procesos. Cuando es opor normativa, tienen que estar aislados completamente. Aquí en el Ecuador, como les había visto, tal vez lo más cercano que tenemos, está el link. Es una descarga sobre el número de empresariales profesionales que están registrados aquí, que está desde el 2013, el estadístico descriptivo, hasta el 2015. Entonces, vemos más o menos que en el mes de mayo, mes de julio, son los de mayor reporte. Pero, no sé, en realidad, estos reportes sí corresponden a un porcentaje también a enfermedades por lesiones auditivas. También debe existir reportes de accidentes laborales a nivel de daño auditivo. Entonces, vemos que es un dato entre 175 trabajadores los que se reportan a nivel anual. Pero, de esto tenemos que controlar justamente las enfermedades profesionales. Hoy día, el curso que está diseñado es parte de la higiene de campo, la higiene industrial de campo. Aquí en el Ecuador, en realidad, no hay una especialidad así que se mencione a higienistas. Tal vez lo más cercano es ingenieros de seguridad industrial o magister, ¿no?, en la rama. Pero no hay así un mecanismo que pueda seleccionar a higienistas, propiamente dicho, para, por ejemplo, ruido, iluminación, para lo que es la parte de toxicología laboral. Es algo que todavía, con los años, pienso yo, se irá estandarizando y también se habrá mayor, se abrirán mayores carreras a nivel de universidad, justamente direccionado a estos temas. Les había comentado que el tema es de higiene de campo y a nivel de las capacitaciones siempre hacemos énfasis de una diferencia muy grande en lo que es la seguridad industrial y la higiene industrial. Por ejemplo, la seguridad industrial también aplica un mecanismo de identificación, evaluación de riesgos laborales, pero la finalidad es aplicar normas para evitar accidentes laborales. Y sí, eso es la seguridad industrial. Pero la higiene industrial lo que hace es un protocolo también de identificación, medición y evaluación de los riesgos laborales, pero con la finalidad de evitar enfermedades laborales. Entonces, lo que van a ver ustedes es justamente ese protocolo. Vamos a identificar, medir, evaluar, para justamente tomar acciones que eviten a la persona un daño auditivo, que evite hipoacusia o que evite ciertas fotopatías, ¿no es cierto?, a nivel laboral. Lo más importante es conocer de los fundamentos de la acústica, de la física, del sonido, porque estudiar el ruido no solo se basa en la metodología que la norma propiamente nos indica, sino también tener un fundamento muy claro de lo que es metrología, lo que es el tratamiento de las mediciones, el muestreo. Hay que tener mucho cuidado, porque no es cuestión de seleccionar un equipo y colocar por cierto tiempo y seleccionar una muestra sin una validación del método. Entonces, es importante, si tenemos la norma a la mano, también hay que saber utilizar los equipos de medición. Y para saber utilizar estos equipos debemos comprender la física del sonido, cómo están diseñados, cuál es la finalidad y qué es lo que verdaderamente me registra. Es lo que tenemos que comprender. Entonces, una parte muy importante es comprender lo que es el sonido versus el ruido, ¿no es cierto? El sonido en sí tiene una vibración regular, nos define incluso entonaciones definidas, sonidos armónicos que prácticamente son confortables al oído humano y que en realidad no genera una mayor molestia. Como por ejemplo escuchar música, en realidad corresponde ya un afinamiento prácticamente de notas musicales que nos permite disfrutar, ¿no es cierto? Pero cuando ya estos armónicos se mezclan, son múltiples y es una combinación sobre todo de las personas, de las máquinas, entonces prácticamente ya se convierte en un ruido. Y eso ya es algo que genera un disconfort, que genera ya una molestia. Entonces las oscilaciones de presión de aire son las que provocan las ondas sonoras y dan lugar al sonido. Entonces prácticamente el sonido es una onda de presión acústica que se desplaza a nivel de un medio elástico como es el aire y que puede generar un daño en las personas convirtiéndose en ruido. Entonces el ruido también se define como aquel sonido molesto producido por una mezcla de ondas sonoras con distintas frecuencias y niveles de presión. Entonces esto es lo que ya tengo que ir comenzando a identificar. Si ya me habla de frecuencias, debo conocer cómo en realidad las ondas mecánicas están estructuradas. Desde ahí tenemos un ejemplo de una onda mecánica. En este caso se registra de una señal natural a un espectro analógico, ¿no es cierto? Que todo este tipo de ondas tienen esa configuración senoidal a través de la geometría, ¿no? Círculo geométrico. Que prácticamente se puede medir un nivel de presión acústica equivalente en función del tiempo. Es lo más importante. Y en los equipos que nosotros vayamos a adquirir, si tenemos un software o si inclusive no lo tenemos, podemos registrarlo en Excel. Vamos a tener esta figura senoidal en función del tiempo. Entonces podemos aquí poner en las... Bueno, aquí sería el eje de las 10. En las ordenadas podríamos poner el nivel de presión acústica en el eje de las 10. Entonces tendríamos el tiempo en el cual se genera esta onda. Tenemos ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, como la amplitud de onda, que está en función también de la cresta, pues es superior en función del segmento medio. Que pueden ser positivas, pueden ser negativas. Entonces tenemos una longitud de onda que prácticamente me establece el punto, ¿no? Característico de onda, de un ciclo inclusive, ¿no? De un periodo dado de una onda. El periodo y la frecuencia. Entonces prácticamente tengo que conocer toda esta estructura porque eso me registra los equipos. Vamos a estudiar un poquito lo que es la frecuencia para comprender justamente por qué se utiliza bandas de octava, tercio de octava en las mediciones. La frecuencia es el número de oscilaciones, como ustedes ven aquí. Me voy a ir prácticamente a la gráfica en el sonido grave. Por ejemplo, en un determinado tiempo tenemos poca oscilación, ¿no? Con poca frecuencia. Esto genera longitud de onda más amplia. En el caso de los sonidos agudos, existe mayor frecuencia. Y esta frecuencia lo que hace es tener menor longitud de onda. Menor longitud de onda. Por lo tanto, todo esto se va repitiendo de forma cíclica, dependiendo de los periodos y es inversamente proporcional al periodo. El periodo de onda es el tiempo necesario para cumplir un ciclo expresado en segundos. Siempre esto vamos a medir en función del tiempo. De esto es lo que nosotros manifestamos como frecuencia. Los equipos de medición pueden generar un espectro amplio de medición. Incluso en un nivel de presión acústica. Digamos a los 60 decibelios, ¿no? Yo puedo tener a los 60 decibelios, que es una zona de conversación, un espectro amplio de frecuencias. Y yo puedo hacer un análisis muy fino del ruido a nivel de presión sonora en función de las frecuencias, como ustedes ven aquí en la gráfica. Empieza desde 20, que se le considera prácticamente ya muy cercano a los 0 decibelios, hasta el espectro audible, ¿no? De la persona de los 20,000 GHz. Entonces hay los suprasonidos, infrasonidos, que en algunos la mayoría de infrasonidos no son percibidos por el hombre. Pero que sí podrían dañar en su momento una parte, ¿no? Si se expone el oído humano. Y los instrumentos de medición, por ejemplo, como los integradores promediadores, también pueden tener espectros de frecuencia en tercio de octava. Entonces miren, por ejemplo, aquí. En banda de octava tenemos 20, 25 y 31.5 Hz. Este tercio de octava divide justamente en la tercera banda, de la octava en registro en el equipo de medición. Entonces miren, por ejemplo, lo que se saltaría es el 25, contaríamos la primera banda, la segunda banda y la tercera banda. Esta es la tercera banda en las octavas. Por eso se registra de 20, 31.5, 50 y sucesivamente. Es muy importante saber que vamos a tener ruidos, ¿no? Que van a ser de alta frecuencia y de baja frecuencia. Todo depende de la longitud de onda. La duración del sonido. Bueno, en realidad el sonido desaparece muy rápidamente en el tiempo. Justamente cuando cesa la causa que lo produce. Puede ser una explosión, ¿no es cierto? Eso depende de lo que está siendo afectado y de la duración, momento que se acaba la explosión, también se acaba lógicamente el ruido. Entonces, esa duración depende mucho de qué efecto se está dando. Aquí, como ya les hablaba al inicio, hay causas de enfermedades laborales, hay causas también que me pueden generar accidentes laborales a causa de ruido. Si yo estoy expuesto, por ejemplo, a niveles acústicos muy amplios, sobre los 85 decibelios que se menciona en nuestra normativa ecuatoriana, sin equipo de protección personal, tengo una alta probabilidad de sufrir una enfermedad laboral. Pero a veces yo siempre les pongo el ejemplo de un accidente laboral, debido a la exposición a ruido. Justamente es una explosión que le puede dañar el timpano, le puede hacer una rotura de timpano. Desde ahí se considera accidente laboral. Mucha gente dice, yo tuve un accidente laboral por ruido, porque había mucho ruido, no escuché la máquina y me quedé atrapado. Y en realidad eso ya es un accidente por otro riesgo, un riesgo de atrapamiento, un factor de riesgo mecánico. Una explosión que genera un daño en el oído, ya se considera un accidente laboral, ¿no? Una rotura de timpano. En el caso de los tonos, es otra característica muy importante. El tono me da en función de la amplitud del sonido, ¿no? La altura del sonido. Y es una característica muy subjetiva, ¿no? Porque algunas personas, dependiendo, ¿no? Qué tan buenas sean, es como cuando usted quiere afinar la guitarra, ¿no? Depende de su timbre, no sé, la identificación de ciertos sonidos de diferentes fuentes. Para yo poder distinguir, ¿no? Incluso como les había dicho, ¿no? En el caso de algo musical, para distinguir las notas musicales. Todo depende del tono. Y esto también me ayuda a identificar los sonidos agudos de los sonidos graves. El armónico, como se hablaba al inicio, es un sonido que tiene frecuencia múltiple, ¿no? De la frecuencia que esté, ¿cierto? Y aquí en la gráfica, ustedes pueden ver que hay una frecuencia 1, una segunda frecuencia, una tercera frecuencia y que todas se pueden combinar. Se pueden hacer múltiples. Y esto puede recibir un trabajador. Esto puede tener un suido. Entonces, todo sonido complejo puede considerarse como una adición de un sonido fundamental, caracterizado por su frecuencia fundamental y diversos sonidos armónicos. Entonces, esta es a veces una de las complejidades para poder seleccionar los métodos de evaluación del ruido. Porque hay equipos que son los convencionales que no pueden darle un registro de un nivel de presión acústica equivalente. Pero los equipos de medición que ya tienen bandas de octava y que son de clase 1, ya se considera equipos no solo registradores de ruido, sino también promediadores de ruido. Justamente se basa en estatística del sonido. Y dependiendo de lo que usted tenga en el área de trabajo, tiene que saber seleccionar el equipo. También tiene periodo, ¿no es cierto? El tiempo que tardan en producirse un ciclo completo. Como ustedes ven aquí en la gráfica, puede iniciar desde la cresta, ¿no? Y cumplir su ciclo completo. Entonces, prácticamente, el periodo es la inversa, ¿no? Inversamente proporcionada a la frecuencia. Si hablamos de infusión del círculo geométrico, la trigonometría, me da igual a 2 pi sobre esta velocidad inclusive angular. Una onda de 20 Hz se habla que tiene un periodo de 50 milisegundos. Y en el caso de los 20.000 Hz, tiene un periodo de 0,05 milisegundos. Entonces, usted solo puede llevarlo esto a la ecuación, le puede hacer la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, puede despejar en función del periodo. Usted simplemente le divide 1 para 20, y ya va a obtener los 50 milisegundos. Entonces, cuando yo hablo de una onda de 20 Hz, estamos hablando lo más mínimo de lo que sería la exposición a una presión sonora, que es de 0 decibeles. Y cuando hablo de 20.000 Hz, estoy hablando de un espectro audible que puede llegar inclusive también al umbral de audición, que es los 100 superiores a 130 decibeles. Entonces, prácticamente, si usted va a comprar un equipo de medición, tendría que estar en este espectro de medición. Y algunos que son convencionales, por ejemplo, van a venir específicamente en los 8 kHz. Y los que ya tienen bandas de frecuencia, van a tener justamente ese espectro de medición desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Si usted compra un equipo de medición laboral, acústico, va a estar en esta escala, ¿no? La longitud de onda, como les había dicho, es la distancia en metros que recorre un frente de ondas en un periodo completo. Bueno, aquí es simplemente algo que se relaciona a la física, como, por ejemplo, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. También podríamos tener que la velocidad de este sonido es igual a la longitud de onda en función del periodo. Si la frecuencia es la inversa del periodo, entonces yo puedo despejar, despejar, despejar y puedo decir que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia. Pues aquí también les he puesto un pequeño ejemplo que dice que si tenemos una frecuencia de 31.5 Hz, que ustedes pueden eso tener registrado en banda de octava o en tercio de octava, en propagación del aire a 20 grados centígrados, ¿cuál será su longitud de onda? Entonces, únicamente podría reemplazar la velocidad. Si me dice que se propaga el nivel del aire a 20 grados centígrados, puedo utilizar justamente esta tabla que tenemos de las velocidades del sonido a nivel de diferentes medios. En este caso, como el aire a 20 grados centígrados, nos indica 340 metros por segundo. Entonces, ya obtengo mi velocidad. Y puedo dividir esto de la ecuación, ¿no? Lógicamente, para los 31.hertz, que también estaré presentado a 1 sobre segundo. Y, lógicamente, me va a dar el espectro, la longitud de onda. El sonido también tiene potencia acústica, ¿no? La potencia acústica oscila en un campo amplísimo, ¿no? Que va desde un pico vatio, que es representado por 10 a la menos 12 vatios. Y esto está más o menos identificado como el tic-tac de un reloj, algo muy bajito, muy cerca a los 0 decibelios. Se le considera los 0 decibelios en realidad. Y dice hasta el estruendo de un, tal vez un rayo, un volcán, que ya es algo, un poquito, que supera un ruido a los 10 kilovatios. En potencia, en este caso, sería acústica. Y la relación, justamente, de estas potencias, es lo que se determina mediante el velio, ¿no? Son cantidades extremadamente grandes. Cuando hablamos, por ejemplo, de presión acústica, de intensidad acústica, que en este caso el velio no es una unidad de medición del ruido. El velio solo expresa una relación de potencias, de magnitudes, que en realidad no puede resumir un valor amplio, ¿no? En este caso, como el ruido, como relación o cantidades extremadamente grandes, pues yo puedo utilizar un sumúltiplo que es el deci. Entonces, por eso se combina el decibelio. Pero el velio en realidad no es una unidad de medida. Solo es una expresión de relación de potencia. Entonces, hay que conocer eso también, porque los equipos, lógicamente, nos van a registrar en decibelios. Tenemos la intensidad acústica. Bueno, esto es un poquito ya más direccionado a las funciones que prácticamente infinitesimales, ¿no? Es la cantidad de energía que la unidad de tiempo atraviesa una unidad de superficie colocada. Por lo general, es de forma perpendicular, ¿no? Y se lo hizo mediante una experimentación de rotación acústica en relación al área de una esfera con radio R, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente hacemos análisis de elementos finitos, en el cual yo puedo decir que la intensidad es igual a la potencia sobre 4 pi R cuadrado, que está en función de la superficie de la esfera, porque ese es el concepto de la intensidad, ¿no es cierto? Y yo puedo relacionar también esto con la potencia. Prácticamente, la intensidad de... la intensidad acústica puede tener en unidades de vatios sobre metro al cuadrado. El umbral auditivo está en 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. Lógicamente, eso es tolerable. Y es doloroso cuando tenemos 25 watts por cada metro cuadrado, que es lo más importante conocer. La presión acústica, que prácticamente... es lo que me va a medir el equipo de... como es el sonómetro, como es el dosímetro. Es muy importante conocerla, ¿no es cierto? La presión acústica es la magnitud más habitual. Lógicamente, va a tener una representación de esta fuerza en la unidad de superficie, en el 1 por cada metro cuadrado, que representa también pascal. El margen de presión acústica capaz de oír una persona y de forma normal, ¿no? Oscila, o sea, no está enferma esa persona. Oscila entre 200 pascales, 200 pascales, y 2 por 10 a la menos 5 pascales, que es el umbral auditivo. Y 200 pascales, y estamos hablando de algo que es muy elevado, como los 130 decibeles. Entonces, aquí está la tablita que prácticamente a ustedes les va a orientar los niveles de presión acústica. Esto es un símbolo griego, nu, que está en pascales, y esto representa 10 a la menos 5. Entonces, todas estas cantidades ya están representadas por 10 a la menos 5. Por eso aquí tenemos como inicial el valor de 20. Entonces, ya no le puedo poner, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 5. Entonces, si tenemos de 2 por 10, por ejemplo, 2 por 10 a la 7, esto ya estamos hablando en valores muy altos de presión acústica, que me representan un nivel de aproximadamente 120 decibelios y que ya generaría un dolor en la persona, a nivel del oído. Tenemos las escalas de ponderación. En este caso, sabemos que el oído humano puede apreciar sonidos dentro de un intervalo de frecuencia de 20 Hz a 2000 Hz. Entonces, por eso el equipo que es laboral y que es de medición acústica debe estar en este rango de frecuencias. Los equipos de mantenimiento, pueda que tenga, no sé, frecuencias desde los 20 hasta los 1000 Hz, entonces no va a encontrar más. Si usted compra un equipo de medición que está en esa escala, no es laboral, es de mantenimiento industrial. O si está en las bandas de frecuencia en el ámbito de la contaminación industrial, ya sabemos que no es un equipo laboral. Entonces, 20 Hz para los sonidos que son graves, 20.000 Hz para los agudos. Pero para la comunicación, dice entre dos personas, está de 500 a 3000 Hz. Pues prácticamente eso es lo que a mí me permite diferenciar un ruido industrial de una conversación normal, de una zona de conversación. Y cuando hacemos nosotros un análisis de ruido con bandas de octava, me permite incluso verificar si a 85 decibelios, incluso que están en la normativa, puedo tener enfermedad o no laboral. Entonces, si estas bandas predominan, sobre todo entre los 1000 Hz hasta los 20.000 Hz en frecuencia, yo ya estoy hablando claramente de que se trata de un ruido o de contaminación acústica industrial. Pues no es una contaminación por una zona de conversación. Es lo que yo tengo que saber identificar. Porque a veces también nos dan en el equipo, nos dan las bandas, pero no sabemos interpretar lo que me dice la banda. La banda de frecuencia. Dice de tal forma que cuando genera un ruido en el rango de frecuencia, las bajas o ruidos graves lo oímos con menor intensidad que en realidad posee. Ya, entonces, esta ponderación A, todos los equipos vamos a tener en función de las frecuencias, porque es lo que más se asemeja a la sensibilidad del oído humano. Entonces, por normativa, para hacer las mediciones, para hacer la muestra de la toma de una muestra de una onda de presión acústica, tenemos que registrarlo en este filtro A. Y, lógicamente, a nivel de nuestro decreto ejecutivo, se dice que lo haga en versión slow, o sea, en un registro de datos lento de un segundo. Entonces, por lo tanto, esta curva A mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. Como yo les había mencionado, ¿no? Es la percepción que tiene el oído humano. O sea, el equipo va a simular la percepción que tiene el oído humano ante un ruido. Y, lógicamente, como las escalas son tan amplias, tiene un comportamiento exponencial, tiene un comportamiento logarítmico, siempre va a estar acompañado de esta función. Ya. Entonces, hasta aquí, lo más importante que hay que conocer como física del sonido es que no es lo mismo sonido que ruido. Ruido ya es algo molesto. Muy molesto, ¿no es cierto? Puede generar irritación, perturbación en la persona, puede generar estrés, no les puede dejar dormir, e inclusive mal humor. Esto prácticamente son algunos efectos, no solo a nivel de la persona, el comportamiento, ¿no es cierto?, sino también a nivel fisiológico, pueden tener un daño. Y lo más importante es conocer que tiene frecuencia, tiene intensidad, tiene entorno, tiene duración, tiene longitud de onda, tiene periodo y que todo esto prácticamente se puede registrar a nivel de las bandas de frecuencia en los equipos que ya están direccionados. Vamos a ver las clases de ruido. Tenemos ruido de impulso o de impacto, en este caso un ejemplo muy común es el ruido que se genera al golpear con un martillo. Tenemos el ruido continuo o estacionario que lo pueden ustedes percibir a nivel de los motores sincrónicos que prácticamente tiene una continuidad en el ruido. lógicamente que si este motor tiene un daño por ejemplo a nivel de rodamientos ya me puede alterar ese normal comportamiento de ruido. Por eso justamente en el mantenimiento el mantenimiento predictivo lo que utilizamos es también sonómetros que nos permiten evaluar el ruido de la máquina. Pero esos son sonómetros para inspección de mantenimiento. Entonces si nos direccionamos al trabajador a los puestos de trabajo entonces el sonómetro ya cambia en que sea un sonómetro laboral. En el caso de ruido de impulso o de impacto dice que decrece exponencialmente con el tiempo las variaciones entre dos máximos consecutivos de nivel acústico. Y esto se efectúa a un tiempo superior a un segundo con un tiempo de actuación inferior a 0.2 segundos. Entonces significa que en una onda de presión acústica equivalente en una onda de presión yo ya puedo tener picos en menos de un segundo que se puede registrar en los mismos equipos con el valor del máximo y que en 0.2 segundos ya tiene lógicamente este tiempo de decrecimiento que puede ser exponencial inclusive. el ruido continuo es del nivel de presión prácticamente constante en el tiempo y posee máximo también si posee máximos también posee picos pero esto se produce en intervalos menores a un segundo pueden ser estables entonces van haber picos estables y que incluso pueden ser variables pero que no deben oscilar mayor a 5 decibelios entonces si yo quiero verificar eso tendría que el valor máximo del mínimo en el sonómetro para justamente ver esta diferencia que no sea mayor a 5 decibelios un ruido constante si usted en un minuto por ejemplo con el sonómetro mire y obtiene valores por ejemplo de 80 y 81 decibelios 83 84 pero en ninguno de esos la diferencia fue mayor a 5 decibelios entonces yo puedo considerar que es un ruido de tipo constante o sea un ruido continuo vamos a ver lo que es el ruido estable en el nivel de presión acústica bueno que está representado como LPA es el nivel de presión ponderado A en un punto que se mantiene prácticamente constante lógicamente esto es en función del tiempo y al realizar la medición con un sonómetro con respuesta lenta slow de acuerdo a la norma 60 651 bueno también tenemos la norma 61 672 me parece que ya un poco más actualizada si están las diapositivas que avanzan la diferencia entre el valor máximo y mínimo es inferior a 5 decibelios como les había dicho tengo que medir y no tiene que ser mayor a los 5 decibelios entonces yo tengo una estabilidad en el ruido incluso el armónico de las ondas no es variable ¿no? pero el ruido variable o fluctuante aquí si el nivel de presión acústica el nivel de más de 5 decibelios de un tiempo dado si ustedes ven esta onda por ejemplo ya tiene más de 5 decibelios entonces prácticamente podría considerar como un ruido variable ruido periódico aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo es mayor o igual a 5 decibelios y cuya cadencia es psíquica el ruido aleatorio aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo del nivel de presión acústica es mayor o igual a 5 decibelios variando aleatoriamente lógicamente en el tiempo pues miren no es una onda definida aquí no es una onda definida va variando en función del tiempo pero si yo hago una resta entre el nivel máximo y el nivel mínimo de la presión sonora es más que lógico que me da un valor mayor o igual a 5 decibelios de igual manera para el valor periódico la diferencia con el periódico que aquí si se tiene en función del tiempo en función del periodo se tiene ya ciclos que son continuos pero entre la diferencia del nivel máximo con el nivel mínimo prácticamente va a ser mayor a 5 decibelios este ejemplo de ruido fluctuante periódico ustedes pueden tener por ejemplo en máquinas troqueladoras donde están automatizadas ingresa tal vez una plancha el troquel baja genera un ruido y es periódico pero en el caso de un ruido fluctuante hablemos por ejemplo de un vehículo donde usted ingresa una marcha a través prende la radio y no tiene una definición ciclo con una tendencia entonces ahí podemos hablar de ruido fluctuante por lo general en la mayoría de las empresas yo me he topado bastante con este tipo de ruidos ruidos fluctuantes debido a tal vez a las instalaciones a las maquinarias como están lógicamente distribuidas tenemos el ruido intermitente cuando el nivel de presión acústica varía en escalones bien definidos de tiempo relativamente prolongado entonces aquí de igual manera si ustedes ven vamos a restar el nivel máximo del nivel mínimo tiene que ser un mayor 5 decibeles también ahí les he puesto en la diapositiva ustedes pueden descargarse en este momento las aplicaciones para simular el ruido y usted puede hacer algunos efectos ¿no? de movimiento puede ir a medir la licuadora por ejemplo está en casa puede hacer golpes tal vez en un lugar y usted va a identificar la onda senoidal y se va a dar cuenta de que entre el nivel máximo y el nivel mínimo dependiendo del tipo de ruido puede ser mayor a 5 decibelios o puede ser menor a 5 decibelios eso es lo que yo tengo que saber primero identificar el tipo de ruido identificar las fuentes sonoras tengo que saber prácticamente cómo está distribuido los puestos de trabajo y tengo que saber también las características del puesto de trabajo o sea usted se convierte en un investigador dentro de la empresa y tiene que verificar los motivos por el cual está sucediendo ese fenómeno de contaminación acústica puede ser por los anclajes puede ser por la alineación puede ser por las vibraciones por la falta de mantenimiento entonces usted tiene que hacer una inspección no solo visual sino también auditiva y listo verificar con los equipos adecuados y registrados para lo que sería el campo laboral entonces aquí les dejo miren un ejemplo de aplicación usted puede descargarse esa aplicación gratuita para que pueda experimentar lógicamente muy claro está aquí que estos equipos de medición no tienen certificados de calibración no tienen no sé una garantía de que son exactos usted puede ser preciso ya entonces hasta aquí los tipos de ruido no se olviden tienen ruidos continuos tienen ruidos también de impacto tienen ruidos variables tienen fluctuantes y que todo depende de no solo de la forma de la onda senoidal sino también de la diferencia de los valores máximos y mínimos de presión de nivel de presión agrícola que ustedes van a tener en su sonómetro convencional ahora vamos a hablar de los equipos de medición porque les he estado ya indicando poco a poco cómo esto puede repercutir en las estrategias de medición en el caso del sonómetro es un instrumento electrónico capaz de medir el nivel de presión acústica ustedes ya saben lo que es el nivel de presión acústica y lógicamente esto les representa en decibelios sin considerar su efecto fisiológico o sea el equipo no le va a decir si el trabajador está enfermo el equipo lo que le va a decir es si está o no sobre expuesto en base a la lectura de los resultados y el tiempo de exposición de la persona entonces muy importante conocer las partes de este equipo van a tener el micrófono que viene en la parte superior el amplificador es un preamplificador que lógicamente convierte la señal pues como su oído simula prácticamente la percepción del oído humano el sensor de la luz ambiental en algunos equipos en otros en esta pantallita dependiendo si es un equipo convencional si es un equipo por ejemplo integrador únicamente o es integrador promediador o es equipo integrador promediador con banda de frecuencia en la pantallita se va a reflejar justamente el tipo de espectro de medición que tiene a nivel a nivel sonoro en el primer equipo prácticamente si me hace una evaluación fina del ruido en el cual no solo me da el nivel de presión acústica ya equivalente sino también me da un registro de todas las bandas de frecuencia de este sonido y el otro equipo ya lo clasificaríamos tal vez como un equipo únicamente registrado de datos sin bandas de frecuencia de qué me sirve si me puede servir pero en los cálculos yo tengo que ser un poquito más tedioso dependiendo de la estrategia seleccionada entonces los equipos pueden dividirse en algunos tipos hay de tipo 0 de tipo 1 de tipo 2 de tipo 3 el de tipo 0 prácticamente se hablaría de equipos para calibración es del equipo patrón que quiere ponerse en una empresa digamos que quiere calibrar equipos de medicación de ruido los equipos deben ser de tipo 0 de ahí tenemos los equipos de clase 1 de clase 2 que ya son de clase 1 de mucha precisión por lo general 0.7 decibelios de apreciación más menos 0.7 decibelios entonces ustedes esto se pueden encontrar por ejemplo en un dosímetro si estamos hablando de un clase 2 que ya es de uso general que pueden ser equipos para hacer sonometrías no solo laborales sino también ambientales que está en una media de 1.0 decibelios ¿sí? y si ustedes quieren un tipo 3 que simplemente sería de clase 3 es un equipo únicamente de inspección que usted va a la maquinaria o a donde el trabajador y hace una evaluación rápida de cuánto está expuesto el trabajador debido a los efectos del ruido y por lo general va a tener una precisión muy baja de 1.5 decibelios no se olviden que ahí tenemos el prefijo deci y hablar de más menos 1.5 simplemente debería multiplicar por 10 ¿ya? para tener el valor del veleo entonces ya si le multiplicamos el déxito se va a dar cuenta que el valor aumenta tenemos dentro de los sonómetros sonómetros convencionales tenemos sonómetros integradores tenemos integradores promediadores como yo les había dicho dentro de los sonómetros convencionales la mayoría son de clase 2 en este caso de la clase que en norma pueden estar clasificados para el nivel laboral siempre y cuando cumplan con la UNE en bueno pues ISO 60651 pero este estaba del 2006 y que se puede actualizar a la 61 672 del 2014 entonces bueno no es algo malo que usted pueda darle lectura a la norma 60651 porque también le dan requisitos para verificar si un equipo es laboral estos equipos únicamente lo que les permite evaluar es el nivel de presión acústica nada más o sea el equipo no le registra el equivalente o sea el total usted tendría que calcular de forma manual para poder obtener el valor del nivel de presión acústica equivalente que luego van a ver en los ejercicios entonces por eso después viene el cálculo manual para obtener el equivalente que puede ser por ejemplo una estrategia basada en la carrera tenemos otro tipo de equipo que es el integrador que también viene en clase 2 o en clase 1 y está también registrado bueno actualmente en la norma 6167.2 aquí si les permite ya evaluar un nivel de presión acústica equivalente ya es el equivalente el que les da el registro en los equipos de medición pero si les digo con mucha experiencia y también por lo que recomienda la norma este tipo de equipos integradores muy utilizado para ruido de tipo continuo o sea usted tiene un ambiente con un motor sincrónico y ahí usted puede medir la exposición al trabajador si ya tiene una mezcla como se dice no sea un único múltiple ruidos complejos entonces ya no es tan factible la utilización de este equipo incluso ya estos equipos de clase 2 y clase 1 que son integradores algunas marcas ya les ofrecen con la aplicación el software que es muy importante entonces si yo quiero hacer un estudio muy muy adecuado de ruido si debería tener el software que venga acompañado con el software tenemos de equipos integradores promediadores que son de clase 2 y clase 1 también bajo la normativa 61-67-2 el nivel de presión acústica equivalente puede determinarles el equipo y por lo general también ya viene el análisis de bandas de octava o sea estos equipos ya les viene con las bandas de octava los integradores también si les puede llegar con bandas de octava pero por lo general estos equipos les registra por ejemplo hasta los hasta los 2000 hertz hay equipos que que son integradores promediadores que si tienen toda la tienen todo el espectro de frecuencia que es desde los 20 hasta los 20.000 hertz y en el caso de los convencionales este le hace el valor le hace la medición del nivel de presión acústica equivalente por lo general yo he visto a los 8k hertz o sea los 8000 hertz si usted compra un equipo convencional se va a dar cuenta que en el catálogo en el manual le dice que es el registro a los 8k hertz entonces no tiene ese espectro de análisis en bandas de octava tercio de octava vamos a avanzar un poquito tenemos otro equipo también que es octati que es el dosímetro ya este funciona como un sonómetro integrador y se trata de un equipo que usted lo puede llevar se le coloca en el hombro y que este si ya le permite registrar también muchos tipos de ruido y sobre todo el trabajador está en movimiento entonces usted no puede estar con el trípode y el sonómetro en un puesto móvil atrás del trabajador el dosímetro si le ayuda le permite esa facilidad de que le coloca ahí a donde se movilice el trabajador él puede hacer su actividad normal inclusive puede hablar y el equipo le va registrando todos de igual manera se basa en la norma 1EN 61252 para el cálculo del nivel en este caso de presión equivalente diaria y a los otros equipos les da el nivel de presión acústica por ejemplo para el coalescional para lo que es el integrador y el integrador promediador es el equivalente pero ninguno de estos tres equipos les va a dar el nivel de presión acústica equivalente diaria significa que usted tiene que calcular pero el dosímetro este a más de darle el porcentaje de la dosis si está sobre expuesto o no también le da el dato de nivel de presión acústica equivalente diaria porque se supone que el dosímetro lo va a llevar las ocho horas portando o no el trabajador y a todas las áreas que lógicamente esté expuesto al ruido entonces el análisis es más fino en sí del espectro también en los dosímetros vienen con bandas de frecuencia también hay dosímetros con bandas de frecuencia por ejemplo yo tengo uno que le miden el espectro audible de los 20 a los 10.000 hertz entonces es muy importante muy bueno que el equipo me registre un ejemplo de hoy para hacer las mediciones se necesita hacer las calibraciones antes y después de la de nuestro entonces ustedes van a ver que nos permite obtener mediciones precisas el equipo tiene que calibrarse hay algunos que ya le dan un sonido está registrado a un decibelio ya que por ejemplo es de 94 decibelios y a una banda de frecuencia que son los 100 G que prácticamente es el el ensayo de comprobación y eso ustedes pueden ver la norma 6942 hay de clase 1 y de clase 2C el pistófono como ustedes ven aquí también pueden venir para esa calibración en diferentes bandas como por ejemplo 125 250 500.000 y 2000 hertz entonces prácticamente todo depende de mi equipo de lo que yo haya adquirido también comprar el calibrador siempre antes de las mediciones y después de las mediciones se tiene que hacer la calibración y eso es la calibración justamente para evitar un error pero dependiendo también del fabricante y del uso que usted tenga de los equipos tiene que hacer la calibración en laboratorio significa que hay equipos de diferentes marcas por ejemplo inglesas que les dicen cada dos años se tienen que calibrar entonces dependiendo del uso si usted obedece a las normas del fabricante cada dos años tiene que calibrar su equipo pero ya en laboratorio ¿sí? el laboratorio debe ser acreditado y al verbo les voy a hablar un poquito de eso ¿no? tenemos aplicaciones gratuitas les coloco otro ejemplo ¿no? el Sound Level Media usted puede descargarse esa aplicación y usted puede también comprobar con bandas de pago como el nivel de presión acústica yo puedo tener un registro de ciertas bandas aquí lo que ustedes ven en el ejemplo está a un nivel muy bajo de presión acústica que es de 15.9 decibelios y de 20.6 decibelios o sea prácticamente es un ensayo que estoy haciendo yo prácticamente sin ruido y ustedes van a ver que las bandas de frecuencia las que predominan están entre los 20 y 200 hertz estas son bandas de frecuencia de infrasonido que en realidad ni siquiera ingresan predominantes en la zona de conversación que está la zona de conversación se le considera entre los 500 y los 3000 hertz a un valor de nivel de presión acústica de 60 decibelios esa es una zona de conversación si ustedes miren y esas bandas están entre los 300 entre los 500 y los 3000 hertz significa que usted tiene un comportamiento normal de ruido en la zona de conversación tal vez en la distancia de una persona a otra que es de un metro usted se puede escuchar inclusive pero si se va a una zona industrializada a un grupo de máquinas usted se va a dar cuenta que estas bandas de frecuencia van a predominar mayor inclusive hasta los 20.000 hertz si usted ya ve en su estudio ese predominio de este histograma de bandas significa que usted tiene una contaminación acústica y si tiene esa contaminación prácticamente ya se le puede calificar como enfermedad profesional en el caso de no tomar las acciones es pertinente y que el trabajador se enferme incluso a 85 decibelios puede pasar eso ya entonces no se olviden de esto siempre los equipos de medición tienen el equipo convencional tienen el que registra prácticamente datos y el otro que registra el promediador vamos a los métodos en sí de evaluación prácticamente con esto cerraríamos de una forma muy rápida el curso y se van a dar cuenta que debo conocer la física del sonido de los equipos para poder seleccionar las estrategias como les había dicho yo puedo determinar el ruido por ejemplo de fondo el ruido global que es ese ruido de fondo es el ruido global es la sumatoria que ustedes tienen a la instalación de los sistemas de las máquinas de un área de trabajo todavía no se evalúa ni siquiera el puesto de trabajo lo único que se hace es verificar si la zona acústicamente está contaminada entonces yo puedo tener como se ve en la diapositiva una empresa en este mapa de ruido una empresa que tiene la maquinaria dispersa y que eso me va generando un ruido de fondo entonces el método para hallar ese ruido de fondo es mediante la adición de niveles en otros esta adición no es aritmética esta adición es prácticamente logarítmica porque el ruido tiene un comportamiento como les había dicho al inicio logarítmico y este promedio este equivalente no puede ser tampoco aritmético ¿sí? un ejemplo aquí ¿no? si yo tomara ese criterio aritmético yo dijera los 60 decibelios saco el promedio me da el mismo valor ¿no es cierto? pues ya estoy erón yo tengo que ver que esto tiene un comportamiento logarítmico el valor el valor que lo establece según tablas o una curva logarítmica de comportamiento acústico les dice que debe restarse la diferencia de los dos niveles de presión acústica y sumarle más 3 si es 0 eso les dice pues por ejemplo aquí tengo 60 y 60 si yo le hago la diferencia me va a dar 0 si me voy a la tablita me dice que compense el valor máximo de los 3 decibelios entonces prácticamente el valor máximo es 60 más 3 me da 63 decibelios eso ya es el valor global de lo que yo tengo como ruido entonces aquí les he preparado algunos ejemplos de algunas aplicaciones de ejercicios que espero sea de mucha utilidad ya entonces la adición de niveles sonoros se puede calcular este ruido de fondo de diferentes formas la primera es mediante esta gráfica logarítmica de la diferencia de niveles y que se suma al nivel más más alto en función también de la tabla de la diferencia de niveles o también lo pueden hacer en función a la ecuación que es 10 logaritmos de la sumatoria de base 10 de los niveles de presión acústica dividido para 10 si usted utiliza por ejemplo un equipo de inspección un sonómetro convencional y el convencional solo les daba el LPA si se acuerdan usted con un sonómetro convencional puede hacer este estudio de adición de niveles sonoros porque solo les va a dar el valor del LPA entonces vamos a hacer un ejemplo imagínense ustedes un área de trabajo que tienen dos máquinas y que una máquina le registra 80 decibelios y la otra 84 decibelios les explico cuál es la metodología para el ruido de fondo si usted tiene dos máquinas y quiere verificar esta adición la una máquina debe dejar de funcionar y deben medir la una máquina entonces digamos les da 84 decibelios apagan esta máquina encienden la otra máquina y miden ustedes y les da 80 decibelios entre las dos ustedes van a hacer la adición del ruido entonces como se hace la adición se debe restar el valor máximo perdón el valor mayor del valor menor entre estas dos situaciones entonces por ejemplo entre las dos máquinas el de mayor valor fue 84 ¿no es cierto? se les resta menos 80 esta diferencia les da 4 decibelios usted puede utilizar la tablita tiene acá a la tabla que dice diferencia de niveles de presión acústica se va al valor de 4 ¿sí? con este valor de 4 le indica que debe añadir al valor más elevado 1.4 entre las dos máquinas ¿cuál tiene mayor valor de presión acústica? es 84 entonces al 84 usted le tiene que sumar 1.4 y les da el valor de 85.4 decibelios entonces prácticamente sería una forma de calcular el ruido global ¿sí? no es el promedio lo que ustedes se dan cuenta hagan en sus casas ¿no? el promedio entre 84 y 80 ¿sí? va a dar un valor muy diferente 85.4 vamos a otro ejemplo como les había dicho pueden hacer mediante la gráfica también imagínense de igual manera una situación de dos máquinas la una tiene 55 y la otra tiene 51 decibelios ustedes hacen la diferencia entre las dos ¿cuánto les va a dar? 4 entonces vienen a la gráfica como estamos hablando de 4 decibelios se ubican en las abscisas en el eje de las X colocan 4 de forma perpendicular deben subir a la curva logarítmica y perpendicularmente deben trazar hacia el eje de las ordenadas ustedes deben verificar en qué punto cae en este caso se puede establecer que es 1.4 entre los dos valores entre 55 y 51 el de mayor es 55 significa que a 55 tengo que sumarle 1.4 y me da 56.4 decibelios ese es el verdadero valor del ruido de fondo donde tenga una área y tenga los mágicos si tiene 3 si tiene 4 si tiene 5 tendrá que ir haciendo poco a poco encadenando las dedos en dos no importa el oro imagínense ese ejemplo que yo les puse les había hablado con un sonómetro convencional incluso con un sonómetro integrador pero aquí este ejemplo que les pongo en la diapositiva tenemos ya un sonómetro con bandas de frecuencia y cada banda de frecuencia por ejemplo una banda 125 250 por lo general esto ustedes van a encontrar en bandas de octava que se va duplicando 125 250 se duplica 500 se duplica 1000 se duplica 2000 se duplica 4000 hasta llegar a los 20kHz entonces el nivel de presión acústica no equivalente solo nivel de presión acústica en 125 me dio por ejemplo 88 decibelios ya usted puede ir haciendo la operación resta los 88 menos los 88 cuánto me da 0 si yo me voy a la tablita en 0 se tiene que añadir 3 entonces por lo tanto al valor más alto entre los 2 que es 88 se añade 3 y usted le va a dar un resultado de cuánto de 91 entre 88 y 88 usted añade 3 le sale cuánto 91 de igual manera tiene que ir haciendo cada uno de ellos y mire con diferentes bandas 82 y 86 la diferencia es 4 les voy a hacer otro ejemplo entonces vienen acá al valor de 4 cuánto se sumaba 1.4 al valor más alto entonces venimos de acá entre 82 y 86 cuál es el valor más alto es 86 a este tengo que le vale 1.4 entonces por lo tanto me da 87 punto 4 y así sucesivamente yo puedo ir comprobando en función también de las bandas de frecuencia esto es lo que le hace prácticamente un sonómetro integrador promediador que le saque el equivalente el nivel de presión acústica equivalente usted no tiene que hacer un efecto más allá de campo pero es una forma de comprobar entonces con eso usted puede comprobar un ruido de fondo incluso saber si tienen o no disconfort acústico vamos a lo que sería ya propiamente las estrategias de medición siempre en lo que se habla de análisis de estudios de riesgos laborales es por puesto de trabajo ¿sí? y tenemos que conocer que el puesto de trabajo se referencia más al cargo jerárquico que tiene una persona dentro de la empresa este cargo jerárquico puede ser operador puede ser gerente puede ser secretario bueno diferentes cargos que existen en realidad pero yo me voy a base al puesto no al lugar de trabajo el lugar de trabajo es el espacio físico que es muy distinto donde la persona desempeña sus actividades en seguridad en seguridad industrial nosotros más le relacionamos al puesto de trabajo como al cargo jerárquico ¿ya? entonces no se olviden ¿cuál es la estrategia ahora sí ya a los trabajadores? ¿cuál es la estrategia de medición? como yo les había dicho me voy a basar en la norma NTP 951 esta normativa me permite seleccionar diferentes estrategias basadas en las características de los puestos de trabajo pero lo más importante es que antes de iniciar una medición de ruido usted tiene que verificar en su matriz de riesgos que es o que puestos de trabajo verdaderamente necesitan este análisis porque si no usted va a una empresa y le dice necesitamos una sonometría y usted piensa que todita la empresa debe tener un estudio de ruido y no es así tiene que ir a este mapa de riesgos a esta matriz de riesgos y tiene que verificar que puestos necesitan de esa evaluación ¿ya? y lógicamente una vez que usted identifique la matriz usted se va a los puestos y aplica la gestión del riesgo ¿qué es la gestión del riesgo? ya es identificar medir y evaluar eso es lo que vamos a hacer aquí si ustedes se dan cuenta en la metodología la identificación corresponde a un análisis de las condiciones de trabajo entonces usted tiene que ver los datos generales de la empresa el organigrama pero sobre todo tiene que ver cómo está expuesto qué actividades hace la persona si tiene un puesto fijo si tiene un puesto móvil si está expuesto a un ruido continuo si está expuesto a un ruido de impacto un ruido intermitente usted tiene que ver todas esas condiciones y de ahí usted toma un criterio de selección de estrategia de medición hay tres criterios les dice la primera basada en la tarea ya les voy a explicar ¿no? también tenemos basado en el puesto de trabajo y basado en la jornada bien entonces para esto la nota técnica de prevención ya les da una tablita que sería de recomendaciones de aplicaciones de las estrategias por ejemplo está todo en función del patrón de trabajo si usted tiene un puesto fijo y la tarea sencilla se recomienda una estrategia basada en la en la tarea pero vamos a lo más extremo ¿no? si usted tiene un puesto móvil y las tareas por ejemplo no son definidas y lógicamente la persona incluso está expuesto a muchos tipos de ruido entonces se recomienda basada en el puesto de trabajo pero aplicable le dice que es en función de la jornada completa y de aquí que cada uno de estos parámetros le va indicando cómo es el tiempo de medición le va indicando cuántas veces se debe tomar la medición o sea el muestreo e incluso con su criterio con qué equipos de medición se tiene que hacer la evaluación lo más importante siempre si usted tiene un ruido continuo y tiene un puesto fijo o sea que no hay movilidad la persona siempre pasa ahí usted puede ir con el sonómetro y le puede colocar a una altura del oído inclusive una separación hasta de 10 centímetros siempre del oído de mayor afectación entonces usted tiene que verificar qué oído tiene mayor afectación y ahí podría ser el registro de las mediciones si no tiene por ejemplo no sé la paciencia digámoslo así de estar todo el tiempo al lado del trabajador con el sonómetro usted puede utilizar el pedestal y le puede instalar el sonómetro a una altura de 1.65 o 1.7 metros ya pero que tenga una altura a nivel del oído y le puede instalar ahí el pedestal con el sonómetro direccionado al oído de mayor afectación esa es la una de las formas de recoger los datos ahora para los tiempos de medición es muy importante como yo les había dicho conocer las actividades entonces bueno yo les he puesto ahí una fotografía es de una empresa que se llama Lubit tengo les daba asesoría aproximadamente unos 5 años y incluso de ahí el mismo proyecto de un ejemplo una fotografía que es de un operario que se dedica al templado del vidrio ya por experiencia les digo que en esta maquinita si llegaba incluso hasta los 106 106 decibelios debido a que tienen las turbinas para las cabinas de convección y enfriamiento del vidrio que es lo que más generaba ruido ya entonces tenemos que verificar qué patrón de trabajo tiene no sólo la persona sino también el puesto de trabajo el primer método es basado en la tarea qué significa basado en la tarea significa que las personas ya tienen actividades funciones muy definidas él está ahí y él se dedica por ejemplo a encender la máquina a comprobar temperatura a la operación de vidrio y a la verificación de calidad que tiene el vidrio o sea esencialmente se dedica él no se mueve para nada de esa área un poco de desplazamientos pero se mantiene constante fijo en el puesto ya si usted ve una persona con un cargo de ese estilo hágalo basado en la tarea entonces qué primero le dice la metodología le dice que debe identificar las tareas de tiempo por medio de las tareas este es el primer paso ¿sí? el segundo el segundo paso usted puede sacar la duración de la primera columna o sea de las ocho horas qué tiempo pasa a él haciendo estas tareas bien definidas y ahí sí vamos directamente a las mediciones para el muestre dice que si la tarea que usted identificó dura menos de cinco minutos la medición que usted que tiene o que debe hacer con el sonómetro debe durar la tarea por ejemplo digamos que yo en la operación del templado me demoro un minuto digamos ¿no? como un minuto es menor a cinco entonces yo tengo que medir un minuto ¿listo? la exposición a ruido pero si la tarea es mayor a cinco minutos entonces debo medir específicamente cinco minutos como min ¿ya? pues digamos que yo me voy a controlar temperatura los trabajadores deben estar fijos controlando temperatura y eso sí me lleva más de cinco minutos entonces se demora seis, siete minutos por lo tanto yo debo medir cinco minutos pero si el ruido es cíblico tiene una repetición ¿no? y esa repetición están en tres ciclos bien definidos usted logra identificar tres ciclos bien definidos y dura menos de cinco minutos tiene que medir cinco minutos ¿ya? entonces eso es basado en la tarea vamos a ver las ecuaciones como yo les había dicho los de equipos el convencional el integrador integrador promediador les da el LPA les da el LPA equivalente pero no les da el diario entonces deben calcular el nivel de presión acústica diario entonces por lo tanto si yo escojo una estrategia basada en la tarea tengo que utilizar la ecuación de nivel de presión acústica de cada una de las tareas como yo ya estratifiqué saqué las tareas en base a todas estas tareas promedio lo que hago es un análisis del nivel de presión acústica equivalente diaria en este caso se suma el nivel de presión equivalente de la tarea en función del 10 logaritmo de la razón de la tarea media que usted ya determinó en el trabajador versus el tiempo que tiene de la jornada que por lo general son 8 horas ¿cierto? y con esto yo puedo calcular el nivel de presión acústica diaria también ¿no? nos funciona 10 logaritmo de la sumatoria 10 elevado ¿no? al 0.1 del nivel de presión acústica equivalente diaria de cada una de las tareas de todas las tareas ¿ya? como yo sé que a veces resulta un poquito complejo les realicé un pequeño ejercicio que también les dejo en la página con CorpoPin les elaboré una una pequeña matriz de de datos milenarios de ahí en el cual se puede calcular o sea ahí están las fórmulas en Excel para que usted pueda revisar y pueda comprobar los datos ¿ya? la misma tablita que ustedes ven ahí está en Excel vamos a ver primero las características del puesto ¿cierto? me dice puesto de trabajo es un operario de templar tiene tareas fijas y el puesto de trabajo es fijo y dura ocho horas como dura eso en la jornada laboral y está expuesto al olvido vengo a la estrategia me dice puesto fijo tiene tareas sencillas únicas operaciones entonces a mí me recomienda basar en la tarea listo puedo utilizar eso regreso lo que debo hacer es observar cada una de las tareas las que tiene predefinidas el trabajador en este caso como yo les había dicho encendido verificación operación inspección de calidad usted tiene que hacer por lo menos mínimo unas tres observaciones mínimo y que estas observaciones ya tengan un valor promedio de la tarea que tiene el trabajador entonces en esta observación uno les voy a hacer por ejemplo para el encendido de maquinaria el trabajador estuvo 2.33 horas después estuvo 2.1 horas y en la observación 3 2.1 horas el tiempo medio es 2.2 horas entonces me voy a la normativa como en la primera observación es más que lógico que se demoró más de 5 minutos entonces la medición dura 5 en la segunda observación sucede lo mismo de igual manera la tercera todas duran más de 5 minutos entonces por lo tanto el tiempo mínimo de medición es 5 minutos de cada una de estas como ustedes ven aquí en la diapositiva yo lo que hago es voy a utilizar un sonómetro convencional o un integrador voy a utilizar un sonómetro integrador que tenga el modo slow la medición slow y que esté en el filtro A eso debo comprobar en mi medición que esté a 10 centímetros del oído a la altura del oído no y en la primera observación de la tarea yo establecí 79 decibelios la segunda 81.9 y en la tercera 80.2 me dice la norma en una parte de la norma me dice que si estas mediciones difieren en 3 decibelios se debe aumentar más mediciones para evitar la incertidumbre o sea un error prácticamente para este primer caso que es encendido de maquinaria entre los tres valores ninguno difiere con más de 3 decibelios ya entonces no necesito 3 decibelios disculpe la interrupción ya tenemos solamente 3 minutos por favor y entonces les voy a explicar esta metodología por lo tanto el nivel de presión acústica equivalente basado en la tarea yo podría aplicar la primera ecuación ¿no es cierto? ya entonces me dice es logaritmo de 1 dividido para todas las tareas es 3 de la sumatoria de 10 de cada una de la observación 1 de la observación 2 y de la observación 3 y por lo tanto yo puedo obtener el nivel de presión acústica equivalente después calculo el nivel de presión acústica equivalente diario pero de esta tarea solo de esta tarea entonces utilizo la otra ecuación que es el nivel de presión acústica equivalente que ya determiné en la tarea más 10 logaritmo y relaciono con el tiempo de operación y me da 74.9 y una vez que tengo todas las tareas calculadas en el nivel diario pues ahora sí calculo el diario equivalente entonces vengo a esta ecuación de 10 logaritmo de la sumatoria 10 de todas las tareas ahora sí pero diarias ¿no? y determiné el nivel de presión acústica equivalente por lo tanto me sale 85.7 decibeles sobre todo está está sobre expuesto si yo me voy al decreto ejecutivo 23.93 me dice que 85 decibeles es para 8 horas y en las 8 horas le tiene 85.7 significa que está sobre expuesto hay otra estrategia de medición que es basada en el puesto de trabajo usted tiene que determinar grupos homogéneos si hay personas que están agrupadas tienen el mismo tipo de ruido aplica esta ecuación ya bueno en realidad son inequaciones ¿no? y hablemos de un ingreso que tiene la misma área y como abajador expuesto de trabajo son 8 entonces 8 está entre 5 y 15 y usted se le exona para el tiempo de medición que aproximadamente me sale 6 entonces usted viene hace las mediciones ¿sí? en este caso yo puedo distribuir esas 6 horas de medición en 2 horas cada una tengo 3 mediciones de igual manera aplico el nivel de presión acústica equivalente es lo mismo y el nivel de presión acústica equivalente diario es lo mismo y la otra estrategia de medición que es basada en la jornada completa en este caso la jornada completa si un trabajador está expuesto a diferentes tipos de ruido y también el trabajador se moviliza por diferentes tipos de ruido lo más importante es que se utilice un dosímetro entonces le coloca el dosímetro a nivel del hombro y le va dando los porcentajes automáticamente de la dosis y del nivel de presión acústica equivalente usted no tiene que hacer ningún cálculo aquí ya no tiene que hacer el nivel de presión acústica equivalente diaria ni nada el equipo automáticamente ya le da el valor del nivel de presión acústica diaria y el porcentaje de dosis como les hablaba el decreto ejecutivo 2393 relaciona los tiempos de exposición en función al nivel sonoro en el primero nos salió 85.7 y solo recomiendo 85 sin equipos de protección personal en el caso de oficina habla de 70 decibelios entonces es debido a la parte intelectual lo que yo les hablaba no 60% puede afectar a la parte intelectual entonces para poder realizar la evaluación debo calcular este tiempo máximo como usted ya determinó el equivalente diario ahora viene esta ecuación para determinar el tiempo máximo este tiempo máximo usted puede relacionar con el tiempo total permitido a ese nivel entonces vamos al primer ejemplo del basado en la tarea basado en la tarea nos salió 85.7 esto le restamos unos 25 que es el valor normalizado y me da 7.28 horas esto es lo máximo que se puede poner la persona o sea lo que yo me di me dice en la empresa que puede estar 7.7 horas y media y la dosis dice que de las 8 horas de trabajo si está 7.28 expuesto me da 1.0 significa que hay sobre exposición entonces yo puedo concluir en mi evaluación que basado en la tarea de esta persona está sobre expuesta y necesita equipos de protección personal necesita una corrección en la fuente necesita una corrección en el medio necesita una corrección en el individuo inclusive usted puede diseñar los procesos bueno esa es la última parte que les tenía preparado y les he dejado también un poco de bibliografía adicional que puede ser de mucha utilidad en lo que me he basado para la conformación del contenido para esta presentación mi parte muy amables por la atención prestada espero que les haya servido de mucho y sobre todo que tengan en consideración que bueno a nivel de corpo se tiene estos equipos para poder hacer los ensayos los estudios a nivel de consultoría y también para que los que estén interesados siempre tengan la continuidad en el tema hoy día les hablé de forma muy breve y además de eso siempre la responsabilidad en hacer esta práctica de una forma muy responsable con los equipos adecuados las calibraciones adecuadas y con el mantenimiento adecuado del equipo muy importante que usted tenga siempre al inicio no solo la norma muy importante es saber validar el método la estrategia de medición que usted tiene debe obligadamente validar los métodos también viene el cálculo de incertidumbre y lógicamente la elaboración de informes de mi parte muy amable muchas gracias ok muchas gracias Andrés te agradecemos por la excelente exposición me ayudas por favor con una última lámina creo que tenemos más adelante a ti